Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, semana de Gran Premio de Canadá en el circuito Geeks Villeneuve. Un circuito un poco especial, pasan cosas interesantes a veces, normalmente, y creo que nos fue para una muy buena carrera. Vamos a contar un poquito cómo es el circuito y lo que puede pasar. Bueno, se trata, como os he dicho antes, del circuito Geeks Villeneuve. Está en una isla artificial ahí creada en Canadá, en Montreal. Y se trata de un circuito bastante cortito, son 4.361 metros, por ello se dan, creo que son 70 vueltas al trazado. Bueno, la primera carrera en este circuito se disputó en el 78, es decir, llevamos ya unas 38 carreras. Y se trata de un circuito semiurbano, hay zonas que se utilizan durante todo el año para el tráfico local de allí de Canadá. Entonces, bueno, hay zonas acondicionadas más al circuito y otras un poquito menos. Técnicamente es un circuito un poco complicado, es también, al ser semiurbano y demás, también tiene zonas que son bastante estrechas, bastante complicadas. Hay una recta muy larga y luego muchas curvas muy, muy fuertes. Lo de los muros conlleva que suelo haber accidentes, suelo haber 60 cars y esto hace que la carrera pues sea interesante, pueda pasar bastantes cosillas. Y en cuanto a las frenadas, como ya os he dicho, es el circuito, según Brembo, que tiene las frenadas más fuertes de todo el calendario. Entonces, hablando de los frenos, se pisa el freno como unas 7 veces por vuelta, comparado con Monaco son 12 veces, Monaco se pisa 12 veces por vuelta el freno. Pero es verdad que las frenadas de Montreal son mucho más fuertes, porque comparado con Monaco, Montreal es un circuito mucho más rápido. Es decir, Monaco no es tan rápido, por lo que las frenadas no son tan bruscas. Se trata también, suelen llamarlo muchas veces como un circuito stop and go. ¿Por qué? Porque estás frenando y acelerando, frenando y acelerando. Entonces, como que te vas parando y demás. Es muy normal ver pasadas de frenadas y apuradas de frenada y pues eso, muchas pasadas. La frenada más fuerte es la de la horquilla final, la última chical, que se pasa de unos 350 km por hora, más o menos, a unos 150. También en esa curva, que no me salía, en esa chicane, se encuentra el muro de los campeones, que creo que todos sabéis lo que es. Es un muro donde se dan muchos pilotos, ha habido muchos accidentes. Sumaker se ha chocado contra él, Vettel, Baton, el más reciente, si no, mi memoria no me falla, es el de Carlos Sainz en 2016. Bueno, el piloto con más victorias de toda la parrilla, es de la parrilla activa, me refiero al piloto con más victorias de todos, es Sumaker. Pero la parrilla actual es Lewis Hamilton y con muchísima ventaja, ha ganado 6 veces, 3 últimas consecutivas, casi estos últimos 3 años. Y se ha subido al podio en total 7 veces, es decir, cuando la última ha ganado, casi todas las veces se ha subido al podio, excepto una. En cuanto Alonso, Vettel, Raikkonen y Ricciardo, están empatados a una victoria. Y Alonso tiene 3 podios, Vettel tiene 4, Kimi tiene 3, o sea, Kimi tiene 2 y Ricciardo también tiene 2. El tema de la pole es importante, más o menos, ya que en los últimos 10 años, 6 veces ha ganado alguien desde la pole, si no se ha ganado desde la primera línea, exceptuando Ricciardo en su victoria, que ganó siendo sexto. Sabéis que, bueno, a Ricciardo le gusta complicarse la vida, por así decirlo. Y siempre gana las carreras locas, casi siempre que gana sale atrás, en fin, sabemos cómo es Ricciardo. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz depende un poco del año, va casi un año, sí, un año, ¿no? Veremos qué pasa este año. En 2015 su primera participación empezó 11 y acabó duodécimo, no fue una carrera estrella, la verdad, pero sí fue la de 2016. En clasificación, como ya os he contado antes, se estrelló contra el muro de los campeones, rompió el coche, y entonces, bueno, salió en la posición 20, pero remontó 11 posiciones y acabó noveno. Solamente si la clasificación hubiera sido mejor, hubiera sido bastante mejor final de carrera, pero bueno, la verdad es que salvo los muebles, salvo los papeles, muy bien Carlos en ese sentido. Y lo de un año sí, un año no, lo he dicho porque el año pasado tuvo un accidente en la salida. ¿Os acordáis que hubo un montón de toques en la salida? Creo que fue Grosjean y un Williams, no estoy muy segura ahora mismo. En fin, Carlos fue un pasajero en ese accidente y al final acabándolo en la primera vuelta. Así que, en teoría, si va un año sí, un año no, pues este año tendrá que seguir también bien, ¿no? Está haciendo muy buenos resultados ahora con el Renault, así que veremos qué consigue. Yo creo que por lo menos para Q3, si acaban los puntos, segurísimo que ya. Sabemos además que Carlos en los circuitos más técnicos es muy bueno, tiene muy buenas manos, ya le vimos también en Monaco. Entonces, bueno, a ver qué pasa. En cuanto a Fernando Alonso, ha acabado y ha abandonado, lleva tantos años. Es su carrera número 300 en la Fórmula 1, que se me olvidaba decirlo. 300 carreras para el piloto asturiano en la Fórmula 1, la verdad es que es increíble, veremos qué pasa. Sabéis que ya se está preparando también para las 24 horas de Le Mans, que son justo la semana que viene, justo después de Canadá. Tiene un veranito muy ajetreado, porque tiene ahora Canadá, luego tiene Le Mans, el fin del siguiente tiene Francia y luego Auschwitz y Gran Bretaña. O sea, esas tres últimas, bueno, estas cinco carreras, cuatro o cinco carreras, las tiene seguidas. Se le junta Canadá y Le Mans con el triplete en la Fórmula 1. En caso, que me pierdo, siempre que ha acabado ha puntuado, exceptuando en 2016, con el Honda, con McLaren, que no puntuó, acabó, creo que decimos esto. Entonces, bueno, a ver qué pasa este año. En teoría el coche es mejor, va mejor, no sé si cambiará algún componente, imagino que sí, teniendo en cuenta que en Monaco rompió, pero no se le aplica a sanción. El que está al borde de la sancción es Daniel Ricciardo, porque creo que ha montado ya dos MGUH, si no estoy equivocada. No sé si dos o tres, estoy un poco perdida, no lo he mirado muy bien, pero está al borde de la penalización, veremos si consigue aguantarlo. En cuanto a 2017, ganó Hamilton, ya os he dicho que esas últimas tres carreras las ha ganado de forma consecutiva. Segundo fue Bottas y tercero fue Ricciardo. Veremos qué se pasa este año, la verdad es que la pelea por arriba está muy apretada, por arriba me refiero... En circuitos sobre todo más como estos, que Red Bull entra un poco más a machete en cuanto al... Que no es tanto de potencia, sino es más técnico, más aerodinámico y demás. Creo que también la pelea entre Ferrari y Mercedes está muy, muy... Muy apretada, ya vemos que bueno, en Monaco, Vettel no ganó básicamente porque en Monaco es muy complicado adelantar. Si no, yo creo que se hubiera comido a Ricciardo en un primer momento y Hamilton no tenía ritmo. O sea, directamente los Mercedes en Monaco iban muy, muy mal. Además me ha parecido de leer antes que, bueno, se han tenido algunos problemas de filidad con los nuevos motores y la actualización que quieren meter para el motor Mercedes va a llegar un poco tarde. Por lo que creo que... No sé si espero equivocarme o no, la verdad, pero creo que va a ser un fin de semana complicado para Mercedes. Y creo que Ferrari, si sigue en la línea como va ahora, puede hacerlo muy bien. Veremos qué pasa con Verstappen. No he mirado sus estadísticas en Canadá, se me ha olvidado. Pero sabemos cómo está yendo este año. Está teniendo problemas en todas las carreras, ya sea el fin de semana, o sea, viernes, sábado o domingo. Está teniendo accidentes, está teniendo toques. Creo que el único más light fue en Montmeló, que aún así tuvo un toque y rompió el alerón. Consigue acabar, sí, pero... Me imagino que me habrán hablado con él desde Red Bull para decirle que se calme. Yo creo, en cuanto a Verstappen, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Sé que a muchos os gusta y entiendo que os guste, es un pelotón muy agresivo. Siempre lucha, siempre quiere ganar, tiene muchísimo hambre. Y me parece perfecto para un piloto, pero creo que hay veces que... No sé, como que hay que medir un poco lo que haces. Saber si pones en riesgo a tu compañero o a tu equipo. Al final te estás perjudicando tanto a ti como a tu compañero, como a tu equipo. Vi el otro día unas estadísticas sobre los puntos y si Verstappen no lo hubiera liado en esas carreras, probablemente Bette fuese líder del Mundial y Verstappen estaría delante de Ricciardo en el Mundial. Pero claro, Ricciardo le está comiendo la oreja en esa forma psicológica, se podría decir. Como que está ahí encima suya, Verstappen está fallando y Ricciardo está aprovechando que su compañero falla para tener buenos resultados. Al final, quién sabe si Verstappen no se lo hubiera pegado en Mónaco, a lo mejor hubiera hecho la polo y hubiera ganado en Mónaco. Entonces, bueno, al final Ricciardo se lo está comiendo un poco desde dentro. Creo que Verstappen no es mejor de va a calmarse o no, a lo mejor si se calma se pierde un poco su esencia, ¿no? Al final es un pelo, él es así, no tiene por qué cambiar su forma de conducción. Pero bueno, a ver qué pasa, a lo mejor si se la pega nos da espectáculo y nos da algo interesante. Y si no, pues mira, por lo menos que tenga buen resultado, que aproveche ese Red Bull que tiene, que lo tiene para estar ahí arriba. Así que nada, esto es todo por hoy. Recordad que los horarios es por la tarde-noche, es en Canadá. No sabemos la hora ciencia cierta de la carrera, pero creo que es como a las 8 de la tarde, 8 o 9, la clasificación igual. Acordaos que la carrera es 6 y 10, no en punto. Y poquito más que contar, así que nos vemos el lunes después de la carrera. ¡Chao! 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 ¡Chao!